Cuatro letras Que brillan como el sol Pues son tan bellas Cuatro letras Que llenan de ilusión Nuestra existencia Cuatro letras Que dicen mucho más De lo anhelado Que nos hacen llorar Y a veces recordar Todo lo que ha pasado Son cuatro letras Tan hermosas Que tenemos ganas En nuestro corazón Parecen cuatro perfumadas Que por su belleza Nació mi inspiración Cuatro letras Cuatro letras Son las protagonistas De la felicidad Que existe entre nosotros Amada mía Es ver amanecer Un nuevo día Esa palabra inmensa Es amor Amada mía Con amor Son cuatro letras Son cuatro letras Tan hermosas Rosas Que tenemos grabadas Que tenemos grabadas En nuestro corazón Parecen cuatro letras Parecen cuatro letras Son las protagonistas Son las protagonistas De la felicidad Que existe entre nosotros Son las protagonistas Amada mía Es ver amanecer Un nuevo día Esa palabra inmensa Es amor Es amor